¡Suscríbete al canal! 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 Ah, por aquí está el camino, Dio. Bueno, no sé por qué hice corto y con camadas rápidas, Dio. Pero bueno, aquí sí que les voy a decirles, nunca cojan bloques de hielo como estos, Dio. Y grabar si se monte, Dio. Mejor el laser preparado, Dio. Tadá. Está la segunda moneda, Dio. Creo que pegaba. Sí, sí pegaba, Dio. Así que, tan madre, Dio. No, Dio, se va a pedir la guanita. No, que se caen. Adiós, Dio. No, que se caen. Venga, ver... Puta madre, no quería pasar... Para eso, Dio. Venga, ahí tu... Tuve, día, Dio. Eh, terminamos el nivel, Dio. Venga, venga Venga, de camino Respecto, tío Y nos vamos a salir La salida secreta que está abajo, tío Que por cierto, no sé por qué En esa versión es decir que se olvidaron cambiar El S, tío Así que Se olvidaron cambiar La parte del nivel, tío O sea La parte La de la zona es la del camino secreto El camino normal, tío Pero la parte de abajo Creo que está la salida normal No la secreta, tío Así que Bueno Vamos al mundo 3-4 De nuevo, tío Para coger La elite que estoy A punto de llegar, tío Por qué siempre son tan one-up, tío Pero bueno Cojo 100 monedas, tío Me dio 3-4 Me dio 3-4 Venga, tío Venga, tío bueno yo estoy en el zapato cori 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 me quedo en el tubo y cuidado con los que caemos en Goomba bueno pues aquí si que hay normal camino es que es raro porque estoy jugando con la protectora que he puesto y hace que me dificulte un poco la hora de jugar así que bueno voy a cortar un momento para esa parte vamos al mundo del castillo ya después de hacer el estreo pues vamos al mundo del castillo cae un montón de bombas no recomiendo coger el pingüino que no se le creo pero no bloquea manito o sea que les pasa ahora lo bloquea va a ir bajo el lado del sitio básicamente y ahí consigo entrar en el tubo veo por favor por favor por favor por favor diga hace un salto que vale que le va a que le va a no 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 aquí no importa el pingüino venga Leo oye Leo vamos a sacar las dos monedas que está ahí y la otra no, pero estoy tarado de verdad hay la bomba Leo ay, ahora si te pegaron yo pegaré yo Leo, por qué no, siempre está con la niña Leo necesito una bomba para pasar ahí Leo a ver nada, se me prenda Leo venga Leo venga Leo venga Leo pero mejor saltar así y ya saltar y intentar conseguir la llegada con esto vamos a entrar a esta zona que hago 60 vidas Tío si tú estoy 135 Tío apenas apenas hay que ya Tío ay Lenny Tío que luego digo que por qué hay dos caídas de lo que hay por qué hay dos bloques ahí Tío pues por esto Leo pues por esto Leo mejor hacer el estreno ya joder 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 j y costó trabajo se lleva la pizza esa otra vez espera ya tenemos todas las monedas del mundo 3 y ahora sí vamos al mundo 4 creo que es el único que yo quería buen video bueno, ahí voy a dejarlo adiós un saludo Gracias. 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 Gracias.